Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz. Desde el día que naciste, así lo siempre será, una dicha para todos, en nuestra felicidad, tu fiesta de cumpleaños. Desde el día que naciste, así lo siempre será, una dicha para todos, en nuestra felicidad, tu fiesta de cumpleaños. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños a ti. Cumpleaños, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños, cumpleaños feliz. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!